CAPÍTULO 17 La guerra de 1947 entre la familia Corleone y la coalición de las cinco familias resultó ser muy costosa para ambos bandos. Y todo se complicó debido a la presión ejercida por la policía, interesada en resolver el asunto de la muerte del capitán Maklotsky. Casi todos los policías estaban al corriente de que el juego y el vicio en general gozaban de protección en las más altas esferas, pero ante el asesinato de uno de ellos de nada servía la influencia de los políticos. En un caso así, los policías actuaban por su cuenta, como si se tratara de una cuestión personal. La falta de protección perjudicó menos a la familia Corleone que a sus adversarios. Sus ingresos se basaban sobre todo en los beneficios del juego y sus ramificaciones. Quienes se vieron especialmente afectados por la nueva situación fueron más que la familia en sí los encargados de recoger apuestas ilegales. Cuando uno de ellos caía en alguna de las continuas ruedadas de la policía, solía recibir una buena paliza antes de ser encerrado. Incluso fueron descubiertos algunos bancos, lo que supuso grandes pérdidas financieras, y los banqueros se quejaron a los caporregime, que a su vez trasladaron las quejas a los jefes de la familia. Pero nada se podía hacer. Los banqueros, que eran verdaderos, pesonovante, recibieron órdenes de cesar en sus negocios, y todas las operaciones del rico territorio de Harlem fueron encomendadas a los independientes negros de la zona, que operaron de forma tan disimulada que a la policía les resultaba casi imposible descubrirlos. Después de la muerte del capitán Maklotsky, algunos periódicos publicaron reportajes acerca de la relación que había existido entre el policía asesinado y Solotzo. Por ejemplo, presentaron pruebas, suministradas por Tom Hagen, de que poco antes de la muerte, Maklotsky había recibido grandes sumas de dinero en efectivo. El departamento de policía se negó a confirmar o negar la veracidad de tales pruebas, pero la información de la prensa empezaba a surtir efecto. La policía, a través de confidentes y colegas que estaban en la nómina de la familia Corleone, estaba cada vez más convencida de que Maklotsky había sido un funcionario corrupto, que no solo había aceptado dinero, sino que había aceptado el más sucio, el procedente del crimen y los narcóticos. Y de acuerdo con los principios morales de los policías, esto era imperdonable. Hagen comprendió que la fuerza pública cree en la ley y el orden de forma muy inocente. Un policía cree en ellos más que la gente a la que sirve porque, después de todo, de la ley y el orden derive ese poder personal que él ama tanto, o más que el resto del mundo. Sin embargo, en el agente de policía late siempre una especie de resentimiento hacia la gente a la que sirve, siendo al mismo tiempo su guardián y su servidor. Como guardián resulta desagradable, ofensivo y exigente, mientras que como servidor es astuto, peligroso e hipócrita. Tan pronto como uno cae en manos de la fuerza pública, el mecanismo de la sociedad a la que el policía defiende pone en juego todos sus recursos para arrebatarle su presa. Las sentencias las dictan, en realidad, los políticos. Los jueces suspenden las sentencias dictadas contra los peores delincuentes. Los gobernadores de estado, e incluso el presidente, conceden indultos de los que se benefician aquellos a quienes sus abogados no han conseguido la libertad. Y así es como, después de un tiempo, el policía ha conseguido aprenderse la lección. ¿Por qué no beneficiarse de los tributos que pagan muchos de esos delincuentes? El mismo policía lo necesita más que nadie. ¿Por qué sus hijos no pueden ir a la universidad? ¿Por qué su esposa no puede comprar en las tiendas más caras? ¿Por qué no puede su familia tomarse unas vacaciones en Florida? A fin de cuentas arriesga su vida diario, y eso debe tener su premio. Normalmente, sin embargo, el policía no acepta dinero sucio. Aceptará dinero de un corredor de apuestas o de un hombre que no quiere comprar tickets de aparcamiento. Tolerará, por consideración, que las prostitutas ejerzan su oficio. Estos son vicios naturales en el hombre. Pero lo que no hará, en general, es aceptar dinero procedente de traficantes de drogas, de atracadores violentos, de violadores, asesinos, etc. En la mente del policía esto ataca el núcleo central de su autoridad personal, por lo que no debe permitirse, y mucho menos, fomentarse. La muerte de un capitán de policía era comparable a un regicidio, pero cuando se supo que habían asesinado a Maklotsky mientras se llevaba en compañía de un destacado traficante de drogas y comenzó a sospecharse que estaba involucrado en una conspiración para matar, el deseo de venganza de la policía decreció notablemente. Además, había apartamentos y automóviles que pagar, unos hijos que educar y muchas otras necesidades. Sin dinero extra, el nivel de vida de los policías disminuiría, los vendedores que carecían de licencia pagaban poco y la cosa no podía seguir así. Algunos agentes empezaron a sacar dinero a los sospechosos que caían en sus manos, homosexuales, ladrones y demás. Finalmente, la actividad policíaca decreció. Después de elevar las tarifas permitieron a las familias reanudar sus operaciones. La nómina tuvo que ser confeccionada de nuevo, con los mismos nombres, pero con nuevas y más altas cifras. El orden había quedado reestablecido. La idea de emplear detectives privados para ser guardia en habitación del don en el hospital había sido de Hagen. Por supuesto, dichos detectives contarían con el formidable refuerzo de los hombres del regime de Tecio. Pero Sonny aún no estaba satisfecho. A mediados de febrero, el don ya podía moverse sin peligro y fue llevado en una ambulancia a su casa de Long Beach. Su habitación recordaba la del hospital, pues durante su ausencia la habían equipado con los aparatos e instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. También se contrató a un grupo de enfermeras para que se tornaran en el cuidado del paciente, con el objetivo de que éste estuviera debidamente asistido durante las 24 horas del día. El Dr. Kennedy, previo pago de unos altísimos honorarios, había decidido trabajar únicamente para el don, al menos hasta que se le pudiera confiar al solo cuidado de las enfermeras. La finca de los Corleone era inexpugnable. Las restantes casas fueron ocupadas por hombres de la organización, mientras que los inquilinos habituales se los mandó de vacaciones a Italia, a sus pueblos natales, con todos los gastos pagados. Freddy Corleone marchó a Las Vegas para recuperarse y preparar el terreno con vistas a la adquisición, por parte de la familia, de un lujosísimo hotel-casino. Las Vegas formaba parte del imperio de la costa oeste, todavía neutral, y el don de dicho imperio había garantizado la seguridad de Freddy. Las cinco familias de Nueva York no deseaban ganarse nuevos enemigos, por lo que decidieron dejar en paz a Freddy. Bastantes problemas tenían en su territorio. El Dr. Kennedy había prohibido que se hablara de negocios delante de Don Corleone, pero nadie hizo caso de esta orden. El don insistió en que el Consejo de Guerra se celebrara en su habitación. Sonny, Don Hagen, Pete Clemenza y Tecio se reunieron con él en cuanto llegó del hospital. Don Corleone estaba demasiado débil para hablar, pero deseaba escuchar y ejercer el derecho de Beto. Cuando le dijeron que Freddy estaba en Las Vegas para aprender el negocio de los casinos, hizo un gesto de aprobación. Cuando se enteró de que Bruno Tatagli había muerto, su gesto fue de contrariedad. Pero lo que más le disgustó fue la noticia de que Michael había matado a Solotzo y al capitán Maklotsky, y luego había marchado a Sicilia. Inmediatamente, Don Corleone les indicó que salieran de la habitación. Los cuatro hombres continuaron la sesión en la biblioteca. Sonny Corleone se acomodó en la butaca situada detrás de la mesa. —Creo que sería mejor dejarlo al margen de todo durante un par de semanas —dijo— hasta que el médico decida que ya esté en condiciones de dedicarse a los negocios. Quiero que todo se vuelva a poner en marcha cuanto antes. La policía ha encendido la luz verde. Lo primero que debemos arreglar es eso de las loterías de Harlen. Los negros ya se han divertido bastante. Es hora de que nos devuelvan el negocio. Lo han hecho muy mal. Todos lo hacen mal. Algunos ni siquiera pagaron a los apostantes que han ganado. Se pasean en sus Cadillac, pero no pagan a los que juegan el dinero o, en el mejor de los casos, solo pagan la mitad. No me gusta que vistan tan bien. No me gusta verlos conducir coches nuevos. No me gusta que se nieguen a pagar. Y no me gusta que se dediquen al negocio, pues perjudican nuestra reputación. Ocúpate del asunto, Tom. Luego, cuando lo de Harlen esté en marcha, arreglaremos los otros asuntos. Algunos de los tipos de Harlen son muy duros, apuntó Tom Hagen. Se han acostumbrado a ganar dinero a manos llenas. No querrán volver a su anterior situación. Confecciona una lista con sus nombres y entregásele a Clemenza. Él se encargará de hacerles entrar en razón. No hay problema, dijo Clemenza dirigiéndose a Hagen. Pero fue Tecio quien puso sobre el tapete la cuestión más importante, al decir. En cuanto empecemos a operar, las cinco familias iniciarán las hostilidades. Se echarán sobre nuestros loteros de Harlen y sobre nuestros corredores de apuestas en el East Side. Incluso pueden tratar de hacernos la vida difícil en el ramo de la confección. Esta guerra va a costar una enorme cantidad de dinero. Tal vez estén quietos. Aventuroso, Nui. Saben que nuestra réplica sería contundente. Tengo razones para creer que tal vez se contenten con una indemnización por la muerte de Bruno. Estos últimos meses les han salido muy caros y nos consideran responsables de eso. Repuso Hagen. Y tienen razón. Pienso que lo que quieren de nosotros es que entremos en el tráfico de drogas, aprovechando las influencias políticas de la familia. En otras palabras, el trato de Solotzo, pero sin Solotzo. Aunque ellos no nos lo dirán hasta que nos hayan devuelto algunos de los golpes que les hemos asestado. Deben pensar que luego, cuando nos hayan ablandado un poco, estaremos dispuestos a escuchar sus propuestas en relación con las drogas. Nada de drogas, dijo Sonny ásperamente. El don ha dicho que no, y será no mientras él no ordene lo contrario. Entonces debemos enfrentarnos con un problema táctico, señaló Hagen. Nuestro dinero está a la vista, apuestas y lotería. Pueden herirnos con facilidad. Pero la familia Tattaglia tiene la prostitución y el sindicato de obreros portuarios. ¿Cómo podremos herirles nosotros? Algunas de las demás familias se dedican un poco al juego, pero la mayor parte de sus ingresos procede sobre todo de la construcción y la usura. Además, controlan los sindicatos y obtienen los contratos gubernamentales. Su dinero no está en la calle. El nightclub de los Tattaglia es demasiado famoso para que podamos actuar en él. El escándalo sería mayúsculo, y con el don fuera de combate su influencia política igual a la nuestra. El problema no es de fácil solución. Es mi problema, Tom, dijo Sonny, y debo ser yo quien decida. Encárgate de que sigan las negociaciones. Reemprendamos nuestros negocios y esperemos saber qué ocurre. Si lo que las cinco familias quieren es la guerra, pues la tendrán. Clemenza y Tecio tienen hombres suficientes para hacer frente a todos. Si es preciso, presentaremos batalla. Con los independientes de Harlan no hubo problema. La policía se encargó de que abandonaran el negocio. Los negros nada pudieron hacer, pues por aquel entonces era prácticamente imposible que un hombre de color lograra sobornar a un policía, debido, más que nada, a los prejuicios raciales. Harlan siempre había sido considerado un problema de poca monta, y los hechos demostraron que así era, en efecto. Las cinco familias golpearon en una dirección inesperada. Dos poderosos miembros del sindicato de la confección, pertenecientes a la familia Corleone, fueron asesinados. Seguidamente, los usureros de la familia Corleone fueron barridos de los muelles, así como los corredores de apuestas. Los estibadores se pasaron a las cinco familias. Los corredores de apuestas de los Corleone fueron amenazados para obligarlos a cambiar de bando. El más importante notero de Harlan, un viejo amigo y heredero de la familia Corleone, resultó brutalmente asesinado. No había alternativa. Sonny dio a sus caporregime la orden de presentar batalla. La familia adquirió dos departamentos en la ciudad. Amueblarlos fue fácil, pues solo se necesitaban colchones para que los hombres pudieran dormir, una nevera para la comida, armas y municiones. Clemence y sus hombres ocuparon uno de los departamentos. Tecio y los suyos el otro. A todos los corredores de apuestas de la familia se les asignaron guardaespaldas. En cuanto a los loteros de Harlan, se habían pasado al enemigo, así que por el momento nada podía hacerse contra ellos. Todo ello costó mucho dinero y los ingresos eran escasos. Pasados unos meses, se hizo evidente que los Corleones llevaban las de perder. Con el don todavía demasiado débil para intervenir, gran parte de la fuerza política de la familia quedaba neutralizada. Además, los diez últimos años de paz habían debilitado seriamente las cualidades combativas de los dos caporregime, Clemenza y Tecio. Clemenza seguía siendo un perfecto ejecutor de las órdenes que se le impartían, así como un buen administrador, pero había perdido capacidad de mando. En cuanto a Tecio, los años le habían ablandado demasiado. Respecto a Tom Hagen, a pesar de sus brillantes cualidades, no era el hombre indicado para ejercer el cargo de consiglieri en tiempo de guerra. Su defecto principal consistía en no ser siciliano. Sonic Corleone se daba perfecta cuenta de estos puntos débiles de la familia, así como de que tales puntos débiles eran fatales en tiempos de guerra. Sin embargo, tenía las manos atadas. No podía hacer nada para cambiar las cosas. No era el don, y solo este podía reemplazar a los caporregime y a los consiglieri. Además, el hecho mismo de efectuar alguna sustitución entrañaba un peligro enorme, pues podía ser motivo de traición. Al principio, Sonic había pensado en luchar a la defensiva a la espera de que el don se pusiera al frente de las fuerzas de la familia, pero con la deserción de los loteros y el miedo de los corredores de apuestas, la posición de los Corleone era cada vez más precaria. Tras reflexionar profundamente, Sonic decidió devolver golpe por golpe. Atacaría el corazón mismo del enemigo. Planeó una gran maniobra táctica para acabar con la vida de los jefes de las cinco familias de una sola vez. A tal efecto, elaboró un completo sistema de vigilancia. Los jefes de la familia no darían un solo paso sin ser espiados. Con lo que no contó Sonic fue con que, al cabo de una semana, pareció que los jefes enemigos se los había tragado la tierra. Dejaron de mostrarse en público. Las cinco familias del Imperio Corleone jugaban una dramática partida de ajedrez. ¿Quién conseguiría el jaque mate? Capítulo 18 Américo Bonacera vivía en la calle Mulberry, a pocas manzanas del lugar donde tenía la funeraria. Debido a ello, iba cada día a cenar a su casa. Luego regresaba a su establecimiento y se unía a los familiares de los muertos que yacían en los severos y tristes salones. Nunca había acabado de acostumbrarse a las bromas que muchos hacían acerca de su profesión. Naturalmente, ninguno de sus amigos o familiares se burlaba de él por este motivo. Para la gente acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente, todas las profesiones eran igualmente dignas de respeto. El piso de los Bonacera estaba mueblado con un estilo austero. En el comedor había una figura de la Virgen María, iluminada con bombillas de color rojo. Antes de cenar, Américo encendió un camel y se sirvió un vaso de whisky. Su esposa puso en la mesa dos humientes platos de sopa. Ahora el matrimonio vivía solo. Bonacera había enviado a su hija Boston a casa de la hermana de su madre, para que pudiera olvidar la terrible experiencia sufrida a manos de los dos rufianes, a quienes Don Corleone había castigado. Mientras comían la sopa, su esposa le preguntó. —¿Esta noche tienes que volver a trabajar? —Américo Bonacera asintió. Su esposa respetaba su trabajo, pero no entendía que el aspecto técnico fuera lo menos importante de su profesión. Ella pensaba, como la mayoría de la gente, que su marido cobraba para dar a los muertos un aspecto lo más agradable posible, y su habilidad como maquillador era legendaria. Pero al parecer lo más importante era su presencia en los velatorios. Cuando la familia del fallecido llegaba por la noche para recibir a los parientes y amigos junto al ataúd, necesitaba que Américo Bonacera estuviera con ellos. Se trataba del perfecto acompañante de la muerte. Con su expresión grave, aunque enérgica, y su voz suave presidía el ritual. Acallaba las expresiones de dolor demasiado ruidosas. Reprendía a los niños que alborotaban. Sus palabras de condolencia eran siempre como debían ser, ni frías ni exageradas. Cuando una familia utilizaba una vez los servicios de Américo Bonacera, se convertía en cliente para siempre. Y él tenía por norma no abandonar a sus clientes en aquellas horas amargas. Generalmente, después de cenar se permitía echar una breve siesta. Luego, se haciaba, se afeitaba, intentando disimular con polvos de talco su cerrada barba negra, y se lavaba los dientes. Nunca olvidaba este detalle. Finalmente, se ponía una camisa inmaculadamente blanca, la corbata negra, el traje oscuro y los zapatos y calcetines negros. No obstante esta indumentaria, su aspecto no era triste sino confortante. Se teñía el pelo, frivolidad increíble en un italiano de su generación, pero no lo hacía por vanidad, sino, sencillamente, porque tenía muchas canas y consideraba que no estaba en tono con su profesión. Una vez terminada la sopa, su esposa le sirvió una chuleta y espinacas. No era hombre de mucho comer. Acabada la comida, tomó una taza de café y encendió otro cigarro. Entonces pensó en su pobre hija. Ya no volvería a ser la misma. Su belleza exterior había sido restaurada, pero ahora vi en sus ojos un brillo de terror animal. A Américo le resultaba muy doloroso ver el cambio que se había operado en ella. Por eso la habían enviado a Boston. Tal vez allí volvería a ser la de antes. Las heridas físicas habían sanado. Las morales también sanarían. Lo único definitivo era la muerte, y su trabajo había hecho de él un optimista. En cuanto hubo terminado su café, sonó el teléfono. Cuando él estaba en casa, su esposa nunca contestaba el teléfono, por lo que, después de apagar el cigarrillo, se levantó y se dirigió a la sala de estar, donde se encontraba el aparato. Mientras atravesaba el corredor, se aflojó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa como hacía siempre antes de tomar la siesta. Luego descolgó el auricular y dijo, en tono cortés, «Sí». La voz del otro extremo del hilo era áspera y dura. «Soy Tom Hagen. Lo llamo de parte de Don Corleone». Américo Bonacera sintió que el café pugnaba por subirsele del estómago a la boca. Hacía un año que estaba en deuda con Don Corleone, concretamente desde el día en que éste había castigado a los agresores de su hija, y sabía que era una deuda que, tarde o temprano, tendría que pagar. Un año antes, al ver los ensangrentados rostros de los dos rufianes, hubiera hecho cualquier cosa por el don, pero el tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la belleza. Ahora Américo Bonacera se sentía al borde del desastre. «Sí, comprendo. Le estoy escuchando», dijo con voz temblorosa. Le sorprendió la frialdad de la voz de Hagen. A pesar de no ser italiano, el consigliere siempre se había mostrado como un hombre cortés, porque de pronto parecía tan brusco. «¿Usted le debe un favor al don?», le dijo Hagen. «Él está seguro de que querrá pagárselo. Es más, está convencido de que le encantará tener la oportunidad de hacerlo. Dentro de una hora, no antes, irá a su funeraria. Le pedirá ayuda. Usted estará allí para recibirlo. Procure que no haya nadie más. De ser necesario, mande a sus empleados a casa. Si tiene algo que objetar, dígamelo, para que pueda informarle al don. Dispone de otros amigos a los que pedirle este favor». «¿Cómo voy a negarme a hacerle un favor al padrino?», dijo Bonacera, aterrorizado. «Haré cualquier cosa que me pida, desde luego. Me he olvidado mi deuda. Ya mismo salgo para la funeraria». «Gracias», repuso en tono más amable, aunque todavía con una nota extraña. «El don nunca ha dudado de usted. Lo de si tenía algo que objetar ha sido cosa mía. Si complace usted al don esta noche, podrá contar conmigo siempre que me necesite. Se habrá ganado usted mi amistad». Esto asustó todavía más a Américo Bonacera, que preguntó, inquieto. «¿Es que vendrá el don en persona?». «Sí». Eso significa que, gracias a Dios, ya se ha recuperado de sus heridas. Después de una breve pausa, Hagen emitió un sí muy suave, y seguidamente colgó el auricular. Bonacera sudaba a mares. Fue a su dormitorio y se cambió la camisa. Luego se lavó los dientes, pero no se afeitó ni se cambió la corbata. Telefonó a la funeraria y dijo a su ayudante que se encargara de consolar a la familia del muerto de turno, indicándole además que utilizara la sala delantera. Le explicó que él estaría ocupado en la zona del laboratorio. Cuando el empleado empezó a hacerle preguntas, Bonacera le interrumpió y le dijo que se limitara a hacer lo que se le ordenaba. Se puso la chaqueta y su esposa, que todavía estaba comiendo, lo miró sorprendida. Américo le dijo, por toda explicación. Tengo trabajo. La mujer, al ver la expresión de su cara, no se atrevió a hacerle preguntas. Bonacera salió de su casa y echó a andar en dirección a la funeraria. El edificio estaba rodeado de una cerca, un estrecho camino, destinado al paso de ambulancias y coches fúnebres. Conectaba la calle con la parte trasera del inmueble. Hacia allí se dirigió Bonacera, y mientras lo hacía vio un grupo de gente que entraba por la puerta principal. Eran los familiares y amigos del muerto del día. Muchos años atrás, cuando Bonacera había comprado el edificio a un colega que pensaba retirarse, la gente tenía que subir diez escalones para entrar en la funeraria. Esto había supuesto un problema considerable. Los deudos que querían ver por última vez al muerto encontraban incómodo tener que subir por los escalones, sobre todo si se trataba de personas de edad avanzada. El anterior propietario los hacía subir en el montacargas destinado a los ataúdes y cadáveres. Descendía hasta el sótano para luego subir hasta la funeraria, propiamente dicha. De modo que los deudos tenían que soportar unos momentos muy desagradables. Luego, cuando el dolorido anciano o la desesperada mujer querían marcharse, el montacargas los llevaba hasta la planta baja, con lo que la penosa escena se repetía. Américo Bonacera decidió que el sistema era inadecuado. Hizo quitar los escalones y en su lugar mandó construir un sendero inclinado, con lo que solucionó el problema. El montacargas lo destinó exclusivamente al traslado de los ataúdes y cadáveres. En la parte posterior del edificio, separada del resto por una puerta a prueba de ruido, se hallaba en el despacho, el almacén de ataúdes y el pequeño laboratorio. Bonacera fue al despacho, se sentó detrás de la mesa y, aunque casi nunca fumaba en el interior del edificio, encendió un camel y se dispuso a esperar a don Corleone. Se sentía cada vez más desazonado. No le cabía la menor duda de cuál iba a ser el servicio que el don le pediría. Hacía meses que la familia Corleone estaba en guerra contra las cinco grandes familias de la mafia neoyorquina y los periódicos se habían hecho eco de ella. Habían muerto muchos hombres, de ambos bandos, y estaba seguro de que los Corleone habían liquidado a alguien muy importante y deseaban ocultar el cadáver o hacerlo desaparecer. En tal caso, ¿había mejor solución que hacerlo enterrar por un empresario de pompas fúnebres? Américo Bonacera sabía que se convertiría en cómplice de un asesinato y que si lo descubrían pasaría varios años en la cárcel. Arruinaría la vida de su hija y de su esposa y su buen nombre quedaría para siempre manchado por el fango de la sangrienta guerra de la mafia. Encendió otro camel y un nuevo pensamiento, todavía más terrible, acudió a su mente. Cuando las otras familias supieran que había ayudado a los Corleone, lo considerarían un enemigo y lo matarían. Maldijo el día en que había pedido a don Corleone que vengara a la afrenta inflingida a su hija. Maldijo el día en que su esposa y la esposa del don se habían hecho amigas. Maldijo a su hija, a América, a su éxito en los negocios. Pero, por fortuna, recuperó el optimismo casi de inmediato. Quizá todo fuese bien. Don Corleone era un hombre muy listo. Lo más seguro era que hubiese tomado las medidas necesarias para que nada se supiese. Lo único que debía procurar era no dejarse dominar por los nervios, porque, naturalmente, lo peor, lo irremediable, sería ganarse la enemistad del don. Oyó el ruido del neumático sobre la grava y se dio cuenta de que un coche acababa de atravesar el callejón que conducía, desde la calle, a la parte trasera del edificio. Abrió la puerta. El primero que entró fue el corpulento Clemenza, seguido de dos jóvenes de aspecto muy duro. Inspeccionaron las diferentes estancias sin pronunciar una sola palabra. Y luego Clemenza salió. Bonacera quedó a solas con los dos jóvenes. Momentos después, Bonacera reconoció el sonido de una ambulancia avanzando por el callejón, y seguidamente volvió aparecer Clemenza, esta vez seguido de dos hombres que llevaban una camilla. Los temores de Américo Bonacera se habían convertido en realidad. En la camilla había un cuerpo envuelto en una sábana gris. Los pies, descalzos, quedaban a descubierto. Clemenza acompañó a los camilleros a la habitación destinada a los embalsamientos, el llamado laboratorio, y luego, desde la oscuridad del patio, otro hombre entró en el bien iluminado despacho. Era don Corleone. El don había perdido peso durante su estancia en el hospital. Se movía con cierto embaramiento. Llevaba el sombrero en la mano y parecía más viejo, más encogido que la última vez que Bonacera lo había visto, el día de la boda de Connie. Pero todavía daba la impresión de ser un hombre poderoso. Con el sombrero a la altura de su pecho, dijo a Bonacera. —Bien, viejo amigo. ¿Estás dispuesto a hacerme este servicio? Bonacera respondió que sí y siguió al don, que se dirigió hacia el laboratorio. El cadáver ya estaba encima de una de las mesas acanaladas. Don Corleone movió casi imperceptiblemente su sombrero y los otros hombres salieron de la habitación. —¿Qué desea usted que haga? —preguntó Bonacera. —Tienes que hacer un trabajo en el que quiero que pongas tus cinco sentidos, toda tu habilidad —respondió don Corleone con la vista fija en el cadáver. —Hazlo por mí. No quiero que su madre lo vea como está ahora. Don Corleone se acercó a la mesa y apartó la sábana gris. Américo Bonacera, contra su voluntad y a pesar de sus muchos años de experiencia, a despecho de los miles de cadáveres que había visto en el ejercicio de su profesión, no pudo reprimir un grito de horror. Encima de la mesa, con la cara destrozada por numerosos balazos, se hallaba el cadáver de Sonny Corleone, las mejillas, el caballete de la nariz. El rostro todo del hijo mayor del don era una masa informe de carne tumefacta. Durante una fracción de segundo, el don se hació del brazo de Bonacera. Pareció a punto de desplomarse, pero logró rehacerse. —¿Cómo masacraron a mi muchacho? —dijo. Capítulo 19 Quizá fue lo desesperado de la situación lo que impulsó a Sonny Corleone a embarcarse en la sangrienta acción de desgaste que terminó en su propia muerte. Quizá la culpa la tuvo su naturaleza violenta. Lo cierto es que durante aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas contra elementos de tercero o cuarta fila de las bandas rivales. En Harlan, varios proxenetas a sueldo de los Tataglia resultaron asesinados, y la misma suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros portuarios. Los jefes de las organizaciones sindicales que estaban del lado de las cinco familias fueron conminados a permanecer neutrales, y cuando los corredores de apuestas y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de la zona portuaria, Sonny envió a Clemenza y a su regime a efectuar una batida mortal en los muelles. Esa matanza carecía de sentido, porque en nada podía influir en el resultado de la guerra. Sonny era un táctico brillante que conseguía brillantes triunfos, pero lo que la familia necesitaba era el genio estratégico de Don Corleone. El asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas, extremadamente costosa para todos y que nada decidía. Finalmente, la familia Corleone se vio obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de apuestas, entre ellos el de Carlo Ricci. Este cedió a la bebida y a las mujeres de vida alegre, y Connie era la que pagaba las consecuencias. De todos modos, desde la paliza que le había propinado Sonny Corleone, Carlo no se había atrevido a pegar a su esposa, aunque no dormía con ella. Connie le había rogado de todas las formas posibles que reanudaran su vida normal, pero él no se había dignado a prestar oídos a sus súplicas. —Ve y dile a tu hermano que no quiero follar contigo. —Les petó, burlón. Tal vez consiga ponerme cachondo a puñetazos. Carlo tenía mucho miedo de Sonny. Aun cuando ambos se trataban con distante cortesía, sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo, igual que a cualquier hombre, con una frialdad pasmosa, mientras que él se sentía incapaz de matar a nadie. Sin embargo, a Carlo Ricci no se le ocurría pensar que era mejor que Sonny Corleone. En realidad, envidiaba la salvaje naturaleza de este, cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria. Don Hagen, en su calidad de consiglieri, no se mostraba de acuerdo con la táctica de Sonny, pero no se lo mencionó al don, pues veía que los resultados eran, hasta cierto punto, buenos. Finalmente, las cinco familias parecieron acobardarse. Sus contragolpes se hicieron más débiles hasta que, por fin, cesaron por completo. Al principio, Hagen desconfió de aquella victoria aparente, pero Sonny estaba radiante de alegría. —¡Esos hijos de puta se arrastrarán hasta nuestros pies, Don! ¡Ya lo verás! Sonny estaba preocupado por cosas muy distintas. Su esposa estaba amargándole la vida, pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él, y aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de su esposo, le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla. A causa de ello, estaba continuamente de mal humor. Un mal humor que, lógicamente, le transmitía a Sonny. Además, Sonny sabía que estaba en la mira de sus enemigos, y eso le producía una tensión continua. Tenía que ser extraordinariamente cuidadoso en todos sus movimientos. Sus rivales habían descubierto que visitaba a Lucy Mancini, pero él había tomado toda clase de precauciones. En el apartamento de Lucy estaba completamente seguro. Aunque ella no lo sospechaba, los hombres del regime de Santino la vigilaban durante las veinticuatro horas del día, y cuando se desocupaba un apartamento de la planta en que vivía, lo alquilaban de inmediato. El don se recuperaba y no tardaría en estar en condiciones de volver a asumir al mando. Entonces la balanza se inclinaría definitivamente del lado de los Corleone, pensaba Sonny. Es más, estaba seguro de ello. Entretanto, él se encargaría de velar por los intereses de la familia. Se ganaría la consideración de don Corleone y cimentaría, dado que el cargo del don no era hereditario, sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del imperio Corleone. Sin embargo, Sonny no contaba con los planes del enemigo. También éste había analizado la situación y llegado a la conclusión de que la única posibilidad de evitar la derrota era acabar con el hijo mayor de don Corleone. Sabían que con Sonny no se podía negociar, al contrario que con el don, a quien tenían por hombre muy razonable. Odiaban a Sonny Corleone por su sed de sangre, que consideraban bestial. Además, carecían el sentido de los negocios. Nadie deseaba la muerte a los días de antaño, tan tumultuosos y sangrientos. Una noche, Conny Corleone recibió una llamada telefónica anónima. Una voz femenina preguntó por Carlos. —¿Quién es usted? —inquirió Conny. Se oyó una risita irritante, y la voz respondió. —Soy una amiga de Carlos. Solo quería decirle que no podré verla esta noche. Tengo que salir de viaje. —¡Zorra asquerosa! ¡No eres más que una zorra asquerosa! —gritó Conny. No pudo decir nada más, pues la desconocida había colgado. Aquella tarde, Carlos había ido a las carreras de caballos, y cuando llegó a casa estaba de pésimo humor, debido en parte a que había perdido mucho dinero y en parte a que había bebido más de la cuenta. Tan pronto como entró en el apartamento, Conny empezó a insultarlo. Él se limitó a no hacerle caso y se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha. Cuando terminó, se secó delante de Conny y comenzó a vestirse para salir de nuevo. Furiosa y con las manos en carras, Conny gritó a su marido. —¡No vas a ir a ningún sitio! Tu amiga telefonó para decir que hoy no te espera. —¡Maldito cabrón! ¡Mira que dar mi número de teléfono a una zorra! ¡Te mataré, hijo de puta! Se arrojó sobre Carlos y empezó a arañarlo y golpearlo. Él la mantuvo a distancia con un brazo musculoso y le dijo fríamente. —Estás loca, completamente loca. Conny se dio cuenta de que su marido estaba preocupado. Él, para calmarla, añadió. —No hagas caso. Debe haber sido una broma. Conny consiguió arañarle el rostro, pero aún así, Carlos intentó mostrarse conciliador. Se limitó a apartarla de sí. Entonces ella cayó en la cuenta de que respetaba su preñez y decidió aprovecharse. Además, se sentía sexualmente excitada. Muy pronto no podría hacer nada en la cama, pues el médico le había dicho que debía extenderse de hacer el amor con su marido durante los dos meses anteriores al parto, y ella necesitaba que le hicieran el amor. No obstante, su deseo de ir a Carlos era real. Lo quería y lo odiaba, todo a la vez. Lo siguió hasta el dormitorio y, al advertir que su marido estaba asustado, se sintió feliz. —¡Te quedarás en casa! —le dijo. —¡No saldrás, te lo aseguro! —¡De acuerdo, de acuerdo! —repuso, Carlos. Solo llevaba puestos los calzoncillos. Le gustaba pasearse así por la casa, orgulloso como estaba de su cuerpo musculoso y de su piel dorada. Conny lo miraba con los ojos encendidos por el deseo. Carlos, entre risas, añadió. —Supongo que al menos me darás algo de comer. El hecho de que su marido le pidiera que cumpliera con sus deberes conyugales, o por lo menos con uno de ellos, la apaciguó. Era una buena cocinera. Su madre le había enseñado. Puso al fuego una cazuela con ternera y pimientos y empezó a preparar una ensalada. Carlos aprovechó la espera para leer los pronósticos de las carreras del día siguiente. Mientras lo hacía, bebía whisky de un vaso lleno hasta el borde. Conny entró en el dormitorio, o mejor dicho, se quedó en la puerta como si no se atreviera acercarse a la cama sin ser invitada. —¿Tienes la comida en la mesa? —anunció. —Todavía no tengo hambre —respondió Carlos, sin dejar de leer. —¡Pero ya está en la mesa! —insistió Conny, de estaluda. —¡Vete a tener en el culo! —les petó Carlos. Apuró el contenido del vaso y cogió la botella dispuesto a llenarlo de nuevo. Dejó de prestar atención a su esposa. Conny fue a la cocina, cogió los platos llenos de comida y los estrelló contra el fregadero. Al oír el ruido, Carlos entró en la cocina, vio la comida esparcida por el suelo y las paredes salpicadas, y su sentido de la higiene le hizo sentirse un trajado. —¡Maldita zorra! ¡Limpia esto enseguida o te la cargas! —gritó Carlos, amenazador. —¡Ni lo sueñes! —replicó Conny, y levantó las manos como si se dispusiera a arañar de nuevo a su esposo. Carlos se fue al dormitorio y momentos después regresó con el cinturón en la mano. —¡Límpialo! —ordenó. Conny no se movió. Entonces Carlos la azotó con el cinturón en las redondas caderas, pero no le hizo daño. Rápidamente ella abrió uno de los cajones de la cocina y sacó un cuchillo. Carlos se echó a reír. —En la familia Corleone hasta las mujeres son asesinas —dijo. Dejó el cinturón encima de la mesa y avanzó hacia su esposa. Esta trató de clavarle el cuchillo en la ingle, pero su avanzado estado de gestación hizo que su embestida fuera demasiado lenta, por lo que a él no le fue difícil eludir el ataque. La desarmó fácilmente y empezó a golpearle la cara, procurando que sus golpes no produjeran cortes en la piel. La golpeó una y otra vez, mientras Connie, andando hacia atrás, intentaba escapar. La siguió hasta el dormitorio. Cuando ella le tomó la mano con la que le pegaba, Carlos hació sus cabellos con la otra para mantenerle la cabeza alta y continuó bofeteándola hasta que se echó a llorar como una niña, a causa del dolor y la humillación. Con gesto de estén, Carlos la arrojó sobre la cama de un empujón. Luego bebió un trago de whisky directamente de la botella, que estaba sobre la mesilla de noche. Parecía completamente borracho. Los ojos le brillaban de un modo extraño. Connie empezó a asustarse de veras. Carlos bebió otro largo trago. Con la mano libre pellizcó a Connie en el muslo, apretando con fuerza hasta que ella, llorando, le rogó que dejara de hacerle daño. —¡Estás más gorda que un cerdo! —masculló Carlos con expresión de asco, mientras salía de la habitación. Cada vez más asustada, Connie permaneció en la cama, pues no se atrevía a ir a ver qué hacía su marido en la otra habitación. Finalmente, se levantó y se asomó a la sala de estar. Carlos había abierto otra botella de whisky y se hallaba tendido en el sofá. No tardaría en quedarse dormido a causa de la borrachera, pensó Connie. Entonces podría telefonear a Long Beach y pedir a su madre que enviara a alguien a buscarla. Esperaba que no fuese Sonny quien se pusiera al aparato. Prefería hablar con su madre o con Tom Hagan. Eran casi las diez de la noche, cuando sonó el teléfono de la cocina del domicilio de Don Corleone. Contestó uno de los guardaespaldas del Don, quien, obedientemente, pasó la comunicación a la madre de Connie. Pero la señora Corleone, que contestó desde la cocina, apenas si pudo entender nada de lo que su hija le decía, pues la joven estaba histérica e intentaba hablar en voz baja para que su marido no lo oyera desde la otra habitación. Además, tenía los labios hinchados a causa de los golpes, lo que hacía que su voz fuera aún más ininteligible. La señora Corleone hizo una señal al guardaespaldas de que llamara a Sonny, que se encontraba en la sala de estar con Tom Hagan. Momentos después, Connie oía a su hermano mayor decir. —¡Hola, Connie! Estaba tan asustada de su marido y de lo que Sonny pudiera ser, que su voz sonaba cada vez más temblorosa. —¡Ví a un coche a recogerme! ¡No es nada de importancia! ¡Ya te contaré! ¡No vengas tú! ¡Manda a Tom, te lo ruego! ¡No es nada! ¡De veras! ¡Sólo tengo ganas de ir a casa! —¡Ah! Hagen ya estaba en la cocina. El don se había dormido, con la ayuda de sedantes, y Hagen quería estar continuamente al lado de Sonny, por si éste montaba en cólera por el motivo que fuera. Los dos guardaespaldas estaban también en la cocina. Todos miraban a Sonny. No existía la menor duda de que el temperamento violento de Sonny Corleone tenía su origen en un misterioso pozo que llegaba hasta lo más profundo de su espíritu. Todos observaron que se le hinchaban las venas del cuello, los ojos le brillaban y se le endurecían los rasgos. Luego palideció y las manos empezaron a temblarle. Su cólera era infinita, pero su voz sonó relativamente tranquila cuando dijo, —¡No te muevas de tu casa, Connie! Y a continuación, antes de que su hermana pudiera hacer el menor comentario, colgó el auricular. Permaneció unos momentos junto al aparato, y dio rienda suelta a su ira, sin ni siquiera reparar en la presencia de los demás. —¡Maldito hijo de puta! Inmediatamente, sin despedirse de nadie, salió corriendo de la casa. Hagen sabía que en aquellos momentos Sonny no era dueño de sus actos, y sabía también que durante el trayecto hacia la ciudad se calmaría un poco, aunque su peligrosidad aumentaría todavía más, pues encontraría en mejor situación de defenderse de las consecuencias de su cólera. Hagen oyó el ruido de un motor al ponerse en marcha. —¡Síganlo! —ordenó a los guardaespaldas. Luego hizo algunas llamadas telefónicas. Lo arregló todo para que varios hombres del régimen de Sonny fueran a la casa de Carlo Risi y sacaran a éste de allí. Sabía que Sonny se lo reprocharía, pero estaba seguro de que el don aprobaría su acción. Temía que Sonny matara a Carlo delante de testigos. No creía que el enemigo crease problemas. Llevaba mucho tiempo sin causar molestias, por lo que era evidente que deseaba que reinase la paz. Una vez fuera de la finca, al volante de su bulk, Sonny volvió a ser dueño, al menos en parte, de sus actos. Se dio cuenta de que los dos guardaespaldas subían a un coche dispuestos a seguirlo, y aprobó su acción. No temía un ataque, pues las cinco familias habían dejado de luchar. Además, si surgía algún problema, en un compartimiento secreto del coche había una pistola, y en cuestión de segundos podría sacarla y defenderse. Por otra parte, el automóvil estaba registrado a nombre de uno de los miembros de su régimen. Es decir que en el peor de los casos no se vería envuelto en ningún problema de tipo legal. De todos modos, no creía que tuviera necesidad de la pistola. Aún no sabía qué iba a hacer con Carlo Risi. Ahora que podía reflexionar con frialdad, se daba cuenta de que no podía matar al padre de un niño que aún no había nacido. Máximo cuando este era hijo de su hermana, y menos por unas bofetadas de más. Claro que cabía la posibilidad de que todo fuera una trampa. Carlo era un mal sujeto, y Sonny se sentía responsable de la desgracia de Connie. Ella había conocido a Carlo porque él se lo había presentado. Era paradójico, pero a Sonny le resultaba inconcebible pegar a una mujer, como tampoco podía hacer daño a un niño. Cuando Carlo se había dejado golpear sin devolver ni un solo puñetazo, sin él saberlo había salvado la vida precisamente por ello. La violencia de Sonny solo se calmaba con la sumisión absoluta. De muchacho, Sonny había tenido muy buen corazón. El que con el tiempo se convirtiera en un asesino había sido cosa del destino, sencillamente. Esta vez, sin embargo, arreglaría el asunto de una vez por todas. Pensaba mientras el buila avanzaba por el puente que enlaza Long Beach con los bulevares del otro lado de John Beach. Siempre seguía esta ruta cuando iba a Nueva York, pues había menos tráfico. Decidió que enviaría a Connie a Long Beach con los guardaespaldas. Luego, él tendría una charla con su cuñado. Ignoraba que resultaría de ella, pero si el muy cabrón había hecho daño a su hermana, lo pagaría caro. El aire fresco, sin embargo, lo calmó. Para disfrutar más de él, bajó la ventanilla. Había tomado la carretera elevada de Jones Beach, como siempre, porque a esas horas y en aquella época del año solía estar desierta y podía pisar a fondo el acelerador. Conducir a toda velocidad lo ayudaría a disipar lo que él sabía que era un estado de ánimo peligroso. El automóvil de los dos guardaespaldas había quedado muy atrás. La carretera estaba mal iluminada. No se veía un solo coche. A lo lejos divisó la caseta del peaje. Sonny redujo la velocidad y buscó calderilla en el bolsillo. Como no tenía, sacó la cartera y con una sola mano separó un billete. Al acercarse a la caseta iluminada, Sonny quedó sorprendido al comprobar que un coche bloqueaba la carretera. El conductor debía de estar preguntando alguna dirección al encargado de cobrar el peaje, pensó. Hizo sanar el claxon y el otro coche se apartó, por lo que el buit pudo colocarse delante del cobrador. Sonny en algún dólar y esperó el cambio. Tenía prisa y por ello, a pesar de que el frío de la noche era intenso, no quiso cerrar la ventanilla. Pero el cobrador parecía muy torpe. Al muy imbécil se le había caído el cambio al suelo. El hombre se agachó para recoger las monedas y desapareció de la vista. Entonces Sonny se dio cuenta de que el otro automóvil no había seguido su camino, sino que estaba a pocos metros de distancia, bloqueando nuevamente la carretera. En la caseta de peaje había otro hombre. Del vehículo se apiaron dos individuos. El cobrador aún seguía agachado. De pronto, Santino Corleone comprendió que había llegado su hora. Se sintió completamente lúcido, libre de toda violencia, como si el miedo oculto, finalmente real y presente, lo hubiera purificado. Sonny se lanzó contra la puerta del puy, rompiendo la cerradura. El hombre que estaba en la caseta abrió fuego, alcanzando en la cabeza a Sonny, que cayó al suelo. Los dos individuos que se habían apiado del coche sacaron sus armas y dispararon contra el cuerpo que yacía en el asfalto. Luego le golpearon salvajemente el rostro para disfigurarle todavía más, como si quisieran dejar la huella de un poder humano más personal. Segundos después, los cuatro hombres, es decir, los tres asesinos y el falso cobrador, subían al coche y partían a toda velocidad en dirección al boulevard Milderbrook, al otro lado de Jones Beach. Los posibles perseguidores se encontrarían con el camino bloqueado por el coche y el cuerpo de Sonny. De modo que no corrían riesgo alguno, pensaron. Cuando, minutos más tarde, los guardaespaldas de Sonny llegaron a la caseta de peaje y vieron el cuerpo de su jefe, lo último que pensaron fue en perseguir a sus agresores. Dieron media vuelta y regresaron a Long Beach. Se ha muerto. Le tendieron una encerronada ante la garita del peaje de Jones Beach. Bien. Repuso Hagen, sereno como siempre. Ve a casa de Clemenza y dile que venga enseguida. Él te dirá lo que debes hacer. Hagen había hablado desde el teléfono de la cocina, donde la señora Corleone estaba preparando algo de comer para su hija, que no tardaría en llegar. La anciana no se había dado cuenta de nada. Era lo bastante perspicaz para percatarse de todo, pero sus años de vida junto al don le habían enseñado que era mejor no hacerlo, ni se quiere intentar adivinar qué ocurría. Sabía que si algo malo sucedía no tardaría mucho tiempo en enterarse, y si podía evitar saberlo, mejor, pues se ahorraba sufrimientos. Estaba contenta de no tener que compartir el dolor de los hombres, porque, después de todo, ¿compartían ellos el de las mujeres? Imposible. Puso la comida sobre la mesa. Por experiencia se veía que el dolor y el miedo no perjudicaban el apetito. Al contrario, la comida los mitigaba. Si un médico le hubiera recetado un sedante se habría sentido humillada, pero una taza de café y unas tostadas eran otra cosa. La señora Corleone procedía, desde luego, de una cultura más primitiva. Por eso no dijo nada cuando Tom Hagen se fue a la sala de reuniones. Una vez allí, Hagen empezó a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse con las piernas muy juntas, las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza agacha. Parecía que estuviera rezando al diablo. Acababa de descubrir que no era el consigliere adecuado para tiempos de guerra. Lo habían puesto en ridículo. Se había dejado engañar por la aparente timidez y cobardía de las cinco familias, que habían permanecido inactivas planeando su venganza. No habían reaccionado a las provocaciones de la familia Corleone, sino que habían preferido descargar un solo golpe, pero terrible. El viejo Genko Abandando no se habría dejado engañar. Habría olido el peligro y triplicado sus precauciones. Hagen se sentía culpable. Sonny había sido su verdadero hermano, su salvador, y de muchachos, también su héroe. Sonny nunca se había mostrado altamero ni agresivo con él. Siempre lo había tratado con afecto. Y cuando Solotzo lo dejó libre, el abrazo de Sonny había sido el propio de un hermano. Su alegría, una alegría sincera. El hecho de que Sonny fuera un hombre cruel y violento carecía, a los ojos de Hagen, de importancia. Había salido de la cocina porque sabía que nunca sería capaz de decir a mamá Corleone que su hijo había muerto. Nunca la había considerado su madre, y en cambio, Aldón y a Sonny los había tenido siempre como padre y hermano. El afecto que sentía hacia ella era de la misma naturaleza que el que experimentaba por Freddy, Michael y Connie. Era afecto, pero no amor. No obstante, no podía decírselo. En pocos meses había perdido tres hijos. Freddy, que estaba exiliado en Nevada. Michael, que se encontraba en Sicilia. Y ahora Santino. ¿A cuál de los tres había amado más la anciana? Era imposible saberlo. Hagen no tardó en recuperar el control de sí mismo. Marcó el número de Connie, que respondió con voz temblorosa. —Conny, soy Tom —dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba. —Despierta a tu marido. Tengo que hablar con él. Asustada, Connie preguntó en voz baja. —¿Sabes si viene Sonny, Tom? —No. Sonny no vendrá. No te preocupes. Despierta a Carlo y dile que debo hablar con él. —Me ha pegado, Tom —dijo Connie, llorando. —Y si sabe que he llamado a casa, me temo que volverá a hacerlo. —No lo hará. No te preocupes. Cuando hayamos hablado, será otro hombre. Dile que es muy importante. Que se ponga el teléfono de inmediato. Pasaron casi cinco minutos antes de que se oyera la voz de Carlo a través del hilo. Hagen advirtió que había bebido mucho. —Escucha, Carlo. Voy a decirte algo que te impresionará. Cuando te lo diga, quiero que me respondas como si la cosa fuera menos trascendental de lo que en realidad es. Le he explicado a Connie que debía decirte una cosa importante, de modo que tendrás que inventarte algo. Cuéntale que la familia ha decidido ofrecerte una de las casas de la finca y un trabajo importante. Que el don ha decidido darte la oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Me sigues? —Sí. Adelante. Respondió Carlo, en tono esperanzado. Hagen prosimió. —Dentro de unos pocos minutos, dos de mis hombres se presentarán en tu casa para llevarte con ellos. Diles que primero quiero que me telefoneen, pero no les digas ninguna otra cosa. Les daré instrucciones de que los lleven a ti y a Connie a la finca. ¿De acuerdo? —Sí, sí, he comprendido. —Dijo Carlo. Estaba excitado. Por el tono con que Hagen le había hablado, se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante. A continuación, Hagen fue derecho al grano. —Han matado a Sonny. Ha sido esta noche. No digas ni una palabra. Connie lo llamó mientras dormías. Y él iba camino de tu casa. No quiero que Connie lo sepa. Aunque lo sospeche, no quiero que lo sepa con certeza. Pensaría que ha sido culpa suya. Tampoco quiero que te muevas de su lado. Compórtate como un hombre enamorado. Al menos hasta que se haya tenido el hijo que espera. Mañana por la mañana alguien, tal vez tú o el don o su madre, le dirá a Connie que Sonny ha sido asesinado. Y quiero que estés a su lado, que le sirvas de apoyo. Si me haces este favor, te prometo que me ocuparé de ti en el futuro. ¿Comprendido? —Sí, don. De acuerdo. —Puso Carlos en tono vacilante. —Tú y yo siempre nos hemos llevado bien. Te estoy muy agradecido. ¿Me entiendes? —Sí, perfectamente. Nadie te acusará de que tu pelea con Connie ha sido la causa de la desgracia. Yo me encargaré de eso. Hizo una breve pausa. Ya en adió. Y ahora cuida de Connie. Sin esperar respuesta, Hagen colgó el auricular. El don le había enseñado a no amenazar jamás. Pero Carlos había comprendido. Era hombre muerto. Hagen llamó a Tecio y le ordenó que acudiera de inmediato a Long Beach. No explicó el motivo. Ni Tecio se lo preguntó. Hagen soltó un profundo suspiro. Lo más difícil todavía estaba por llegar. Tendría que despertar al don, la persona quien más quería en el mundo, y decirle que le había fallado, que no había sabido proteger a su hijo mayor. Tendría que decirle que todo estaba perdido, a menos que el propio don, enfermo y todo, resolviera presentar batalla. Hagen no se hacía ilusiones al respecto. Solo el gran don podría, a pesar de la tremenda derrota que acababa de sufrir, conseguir la victoria final. Hagen ni siquiera se molestó en hablar con los médicos. Tenía que decírselo todo a su padre adoptivo, aunque con ello pusiera en peligro su vida. Y luego seguirlo. Y no cabía la menor duda acerca de lo que el don haría. Las opiniones de los médicos carecían de importancia. Todo carecía de importancia. El don debía ser informado. Solo a él correspondía escoger entre dos alternativas. Ponerse al frente de sus hombres, o ordenar a Hagen la rendición del imperio de los Corleone a las cinco familias. Hagen temía lo que pudiese ocurrir en la hora siguiente. Pensó en lo que diría y cómo lo diría. No debía insistir demasiado en su responsabilidad con respecto a lo ocurrido, pues así solo conseguiría aumentar la aflicción del don. Tampoco debía mostrar demasiado su dolor para no acrecentar el del anciano. El hecho de hablar de sus limitaciones como consiglieri en tiempos de guerra significaría un reproche indirecto a la persona que lo había elegido. Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al don y, después de exponer su opinión sobre lo que debía hacerse, guardar silencio. A partir de ahí, reaccionaría de acuerdo a como lo hiciera su padre adoptivo. Si éste deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza, así lo haría. Si lo invitaba a mostrarse afligido, daría rienda suelta a la pena que lo embargaba. Hagen alzó la cabeza al oír el ruido de unos coches que entraban en la finca. Los capo regime estaban llegando. Hablaría con ellos antes de subir a ver al don. Del mueble bar sacó un vaso y una botella. No tenía ánimos ni para echar el licor en el vaso. De pronto, oyó el ruido de la puerta al abrirse. Al volver la cabeza, Hagen vio, completamente vestido por vez primera desde que tentaron contra él, a don Corrione. El don cruzó la estancia y se sentó en su butaca de cuero. Caminaba con cierta lentitud, y las ropas le venían un poco holgadas. Pero a los ojos de Hagen tenía el mismo aspecto de siempre. Parecía como si con el solo poder de su férrea voluntad hubiera borrado cualquier vestigio de debilidad física. Su rostro denotaba la fuerza de siempre. Una vez que se hubo sentado, dijo a Hagen. —Sírveme un poco de anís. Tom Hagen sirvió un vaso un poco de aquel licor casero, mucho más fuerte que el que vendían en las tiendas. Regalo de un amigo que cada año le enviaba unas cuantas botellas. —Mi esposa estaba llorando antes de dormirse —prosiguió don Corrione. —Desde mi ventana he visto llegar a los Caporregime, y es medianoche. Así pues, Consiglieri, pienso que deberías confesarle a tu don lo que todo el mundo sabe. A ella no le he dicho nada. Musitó Hagen, y estaba a punto de subir a despertarlo para comunicarle la noticia. —Pero primero necesitabas tomar un trago. —Sí —reconoció Hagen. —Bien, ya lo has tomado. Ahora dime lo que sea. En el tono del don había un ligero reproche a la debilidad de Hagen. —Han disparado a Sonny. Ha sido en la carretera. Ha muerto. Don Corrione parpadió. Por un instante pareció que su voluntad de hierro iba a derrumbarse, y en su rostro apareció una mueca de dolor, pero se recobró enseguida. Acomodado en la mesa, don Corrione apoyó la barbilla en las manos, mientras miraba fijamente a Hagen. —Dime todo lo que ha pasado. Alzó una mano y añadió. —No. Prefiero que aguardemos a que lleguen Clemenza y Tecio. Te ahorrarás el volver a contarlo. Segundos después, acompañados de un guardaespaldas, los dos caporregime entraban en la habitación. De inmediato advirtieron que el don ya estaba enterado de la muerte de su hijo, pues se levantó para que lo abrazaran, ya que en su calidad de viejos camaradas podían hacerlo. Antes de comenzar a hablar, Hagen le sirvió un vaso de anís. Cuando hubieron bebido, el don se limitó a preguntarles. —¿Es cierto que mi hijo ha muerto? —Sí, respondió Clemenza. Los guardaespaldas eran del regime de Santino, pero escogidos por mí. Los interrogué cuando llegaron a mi casa. Vieron su cuerpo junto a la garita de peaje. Con las heridas que presentaba, era imposible que siguiese con vida. Están absolutamente seguros de que Sonia ha muerto. Don Corleone aceptó el veredicto sin emoción aparente. Tras permanecer en silencio por unos instantes, dijo. —Ninguno de ustedes debe dejar que lo ocurrido lo afecte. Ninguno debe realizar ningún acto de venganza, ni debe hacer nada para descubrir a los asesinos sin mi consentimiento expreso. Tampoco llevará a cabo ninguna acción contra las cinco familias, a menos que sea yo quien se los ordene. Nuestra familia dejará de operar hasta después del funeral. Luego nos reuniremos aquí mismo y decidiremos el camino a seguir. Esta noche solo debemos ocuparnos de Santino, a quien hemos de dar cristiana sepultura. Me ocuparé de que algunos amigos arreglen las cosas con la policía y con las autoridades. Tú, Clemenza y los hombres de tu regime serán mis guardaespaldas, mis guardaespaldas permanentes. Tú, Tecio, te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi familia. En cuanto a Tom, llama a Américo Buenasera y dile que esta noche necesitaré de sus servicios. Indícales que me esperen la funeraria. Iré dentro de una hora o de dos o de tres. ¿Entendieron? Los tres hombres asintieron. Don Corleone añadió. ¡Clemenza! Ordena unos cuantos de tus hombres que me esperen con varios coches. En unos minutos estaré listo. Te has portado bien, Tom. No tienes nada que reprocharte. Por la mañana, quiero que Constanza esté al lado de su madre. Arréglalo todo para que ella y su marido se vengan a vivir a la finca. Llamo a las amigas de Sandra. Quiero que le hagan compañía. Mi esposa también irá después de que yo haya hablado con ella. Ella la consolará y las amigas se ocuparán de disponer que se celebren misas y se reseen oraciones por el alma de Santino Corleone. El don se levantó de su butaca de cuero. También lo hicieron Clemenza, Tecio y Hagen. Los dos primeros volvieron a abrazar a su don y amigo. Hagen mantuvo la puerta abierta para dejar pasar a su padre de octivo, que se detuvo delante de él. Le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y un breve pero intenso abrazo mientras le decía en italiano. «Has sido un buen hijo. Eres un gran consuelo para mí». De ese modo, reiteraba que no tenía responsabilidad en lo ocurrido. El don subió a su habitación para hablar con su esposa. Fue entonces cuando Hagen telefonó a Mérigo Bonacera reclamándole el pago del favor que debía a los Corleone.